Bueno, yo creo que aquí hay que ser claro, ¿no? Si no quieren aprobar, bueno, yo creo que la Constitución es muy sabia. Si terminan los plazos procesales, señala específicamente la Constitución se dará por aprobado, ¿no? Entonces, yo creo que acá el pueblo boliviano tiene que saber realmente los senadores están obstaculizando o quieren al pueblo, quieren a patria, porque el discurso político dice, no, somos patriotas, somos las que trabajamos para el pueblo boliviano, dice, pero el momento de tratar el presupuesto general del Estado, lamentablemente, no están apoyando. En ese contexto, yo creo que hoy vamos a ver, porque ahí el reglamento claramente señala los procedimientos, vamos a someternos a aquello, y si realmente aman a la patria, aman al pueblo boliviano, que lo hagan para el país, y bueno, no solamente politizando. Sí, si bien, digamos, si no quieren aprobar en Cámara de Senadores, automáticamente se dará por aprobado, dice específicamente la Constitución Política del Estado, y así que, bueno, a mí no me preocupa, porque si bien nosotros hemos aprobado en la Comisión de Planificación con un debate amplio, explicación del órgano ejecutivo, de manera muy detallada, artículo por artículo, y ayer también lo estamos explicando de manera específica, pues lamentablemente no les interesa el pueblo boliviano.